¡Suscríbete al canal! También se irán, soy Lennon y Guevara que no quieren regresar Latinos divididos sin América, soy yo que no me curo de quererte más Es por los pasaportes y la enemistad, no es por ti mi amor No eres tú, es tanta democracia para no creer Es la canción de Silvio y la crisis de fe Es la sabiduría de desaprender Esta América sin guía, agradeciendo a Buch Es un amor por Cuba, es defender su luz Es como cuando faltas, cuando faltas tú No eres tú, no eres lo que esta noche me costó inventar Es falta de marcianos, es por mi aterrizar Es que me falta cuento en esta capital Se amarga hasta el romance y la anarquía crece más Es cuerda que se oxida en esta vena de pensar Es esta musa malparida, es que no sé ni qué cantar No es por ti mi amor No eres tú Son los demás Son los demás Son los demás Son los demás Eres tú mi amor Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias chiquillos Gracias Gracias Vamos ¡Bravo!